Menta y canela, el mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Durant. Y estamos de vuelta con Chic Magazine y comenzando la semana de las madres, la semana más esperada del mes de mayo. Kevin Young nos trae una propuesta muy especial e interesante en Tecno Chic. Adelante. Muy buenas tardes amigos y amigas de Chic Magazine. Hoy en nuestro segmento de Tecno Chic estaremos disfrutando del nuevo gadget o dispositivo electrónico, pues estamos en vísperas de esta celebración del Día de las Madres. Y si bien es cierto que los hijos debemos complacer a nuestras mamás los 365 días del año, el segundo domingo del mes de mayo se creó para hacer algo espectacular. Y por qué no, regalarle mamá algo fuera de lo común. ¡Veamos! Ya las celebraciones no serán aburridas, luego que el productor francés de bebidas alcohólicas, Pernod Ricard, diera un paso más cerca para la creación de la primera librería de cocteles conectados a domicilio, revelando un prototipo renovado de su antiguo sistema Gutenberg, ahora llamado Open. El actual pionero sistema inteligente que mezcla cocteles y se controla a través de una aplicación, se dio a conocer por primera vez en 2014. Este mes, el sistema hizo su debut oficial en la Feria de Tecnología CES en Las Vegas, antes de su lanzamiento comercial. El nuevo sistema transformará la forma en que disfrutamos de los licores de primera calidad y la experiencia de la mixología en casa. Open fue desarrollado por Breakthrough Innovation Group de Pernod Ricard, un equipo de 10 personas reunido en 2012 para inventar nuevos productos y servicios y así cambiar y mejorar la experiencia del consumidor. Open utiliza cartuchos de 75 centilitros llenos de diferentes bebidas espirituosas que están conectados de forma inteligente para rastrear los niveles, medir y mezclar bebidas a través de una aplicación. A su vez, permite al usuario aprender y personalizar las recetas de los cocteles, adaptándolas a los ingredientes disponibles, aprovechando una base de datos de más de 300 recetas de bebidas con instrucciones para mezclarlas paso a paso. El sistema elabora una lista de compras de los ingredientes deseados y los distintos alcoholes que serán entregados a usted en la puerta de su casa. Aunque Open es quizás uno de los proyectos más ambiciosos que tiene lugar en el mundo de la innovación y la tecnología de cocteles, es uno de los muchos desarrollados por los productores de bebidas interesados en capitalizar la creciente demanda de la tecnología inteligente. Seguramente Open de Pernod Ricard dejará a un lado los bartenders para sus reuniones especiales y en un día de celebración dedicado a las madres, podrás disfrutar del momento más chic gracias a la tecnología. Yo soy Kevin Jones, hasta la próxima. Bueno, todos sabemos que la tecnología está cobrando un auge en el mundo muy grande, pero sin embargo, mi mejor regalo, mi mejor recomendación es para todas las mamás, el mejor amor que le puedes dar es el del hijo. Esto fue Tecno Chic, yo soy Kevin Jones, continúen con más de la Hora Más Chic de la televisión. ¡Wow! De verdad, Kevin, me encantó. Lo necesito ya inmediatamente en mi computadora para poder hacer unos trabajos excelentes. Y ahora nuestros consejos chic, te traemos estos tips para las madres ocupadas, que no te puedes perder. Veamos. ¡Veamos! 6 rápidos tips ideales para madres ocupadas Como toda madre, sabemos que amas a tus hijos y sin duda ser madre es la mejor experiencia que has vivido. Pero también entendemos que por momentos puede tornarse en una tarea muy exhaustiva y como mujer necesitas tomarte unos minutos para ti. La falta de tiempo no es una excusa para verte cansada o desarreglada. Por eso, estos tips te ayudarán a combinar perfectamente tu escaso tiempo con tus ganas de verte siempre maravillosa, ya que después de todo, te lo mereces. Cambia tu corte de cabello. Ve al estilista. Renuévate. Un cambio en tu cabello puede ser todo lo que estés necesitando para que tu cara no hable por sí sola y revele lo cansada que te sientes. Anímate a elegir por aquel peinado con tanto estilo que siempre deseaste tener. ¡Refréscate! Toda madre debe lidiar con la falta de sueño y nuestra cara nos delata enseguida. Pero salpicando tu cara con un poco de agua fría cuando te levantas es la clave para verte mejor, ya que estimulará el drenaje y ayudará a reducir la hinchazón que se forma debajo de tus ojos. Mantente hidratada. Puede resultar muy difícil adaptar una larga rutina de belleza diaria a tu agenda, pero la aplicación de una crema hidratante por la mañana no te llevará más de tres minutos y mantendrá tu rostro fresco durante horas, protegiéndola de la resequedad y el mal aspecto. Refuerza tu tono de piel. Escoge una base neutral que sea acorde a tu tono de piel. Esto ayudará a que tu cara se vea mejor, dándole un tono a tu piel para que se vea radiante todos los días. Accesorios. Si ocurre que no has podido pegar un ojo en toda la noche y no estás de humor para mostrar tus ojeras, un buen par de gafas de sol negras pueden ser tu mejor aliado en estos días. Comparte un momento con tus hijos. Encontrar un momento para realizar tu rutina de belleza puede resultar casi imposible, pero está probado que las madres pueden hacer múltiples tareas a la vez. Así que, ¿por qué no aprovechar para compartir este momento con tu hija para enseñarle a cuidar su cara? Matarás dos pájaros de un tiro y tu hija lo disfrutará muchísimo. A pesar de estos consejos de belleza, debes saber que lo que te hace lucir más hermosa es el amor de madre y el cariño que le brindas a tus hijos todos los días. Excelentes consejos, ¿cierto? Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos con más de Chic Nagas y no te muevas. Ya volvemos. Menta y canela. El mejor manicure, pedicure y wax. Visítalos en sus dos direcciones en Durad. Visítalos en Durad.